No me critiques si tú no vivís o lo que yo viví, eh Tú no pasas por lo que yo pasé Tampoco digas qué tengo que hacer, ey Si me la paso en el barrio Juntándome con todos los sicarios Fumando de la maria diario No me digas que tengo adversario, ey Salgo tranquilo y lo caso Un par de palos en el carro Me meto tranquilo a tu barrio Y sueltame un par de fuletazos No, 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 no me digas Cómo tengo que vivir mi vida, no Vive tú la tuya que es la mía Yo la vivo, cabrón Yo no le envidio a nadie Por eso papá Dios me bendice Mientras tú me maldices Otro dice en JB rompe la pista No te me quites No me conformo con poco Pero sigo tranquilo poco a poco Converto en oro todo lo que toco Me siento una estrella como Miguel Cotto Ando veloz como Ferrocarrisco Lo mío la comida es Miami Con el bocete a un high de camino Pa'l board es lo mío La rubia que le dicen chori, yeh Guardé la 40 y no quiero problema Porque ando con el combo que no se deja Pa' chotas no hay pena La calle candela si te vira mi alma Pa' acá no hay reversa Lo mato de tres como Everson Ustedes son risas, son to' guasón Tu flow payaso como faraón La gata tuya miró y cachó Medimos la fuerza, rompemos la cuenta Falla pa' cuneta, cargamos 80 ¿Cómo voy a vivir hasta? Tengo la 40 Por si se forma a resolver el problema No los veo, no los veo Conmigo no sale mi hermano, no lo creo Never cool siempre puesto pa'l joseo Cuestión de tiempo, prepárame el conteo Tírame curva, te la saco Tengo par de panas que tiran kilos y saco Conexiones cabronas como las de Chapo Aquí nos choteamos, por eso no tenemos caso Súbele el volumen, rompendo los decibeles Agorimo y la gata tuya, culo mueve Famoso en el barrio, sin salir en tele Contando los euros, también los cheles Los feet van a ser de cien mil Nos regateo fijo sin discutir Como mi kiwi no te voy a mentir La compañía más cabrona es Never quit La compañía más cabrona es No te voy a mentir